y bueno amigos de youtube saben que nombre es Ivanchin y estoy conmigo de Ivanchin estar de regreso, claro que si y bueno hola amigos de youtube, bueno me acabo de desgastar la garganta pues la verdad es que esta perdido en la costumbre de estar grave y grave pero la verdad es que ahorita les voy a contar mas o menos porque, que paso con Ivanchin no? acá bien pinche doriloco y bueno decidí ponerme una partida ya que he intentado grabar mas de una vez y la verdad es que digamos que se me ha complicado un poco no? pero bueno ahora si que como dice la cancion y los dias se vuelven semanas y luego meses y si si me paso eh? un mes sin subir nada y jajaja chale no 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 mi canal ya esta mas que muerto pero hay que desenterrarlo no? vamos a ver que tal nos va en esta partida vamos a revivirlo no? entre los muertos ya que igual estaba el canal del carlos del fetal pero fetal ya lo revivio y ahora me toca de revivir mi canal vamos a ver que tal nos vamos por la boomer no? vamos a ver que tal si nos ponemos dorilocos o no? vamos este shit se me hace que este si lo mato por detroit no? a ver si ahorita no nos parto en el boli a fuerza no se dio cuenta no me digas que me va a matar a o si lo mate en la cabeza señor ay 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 la verdad es que como que igual como bueno ya les voy a empezar a platicar no? bueno ya que aparte como ya entra la prepa y eso ahora si ya no me da nada de tiempo ni ya no he podido hacer nada bueno bueno les voy a platicar no? ves que entre todos entran el 24 pero yo entre por el 10 o 11 bueno ya no? bueno les voy a platicar ya bien porque si no no me explico bueno por el 29 o 30 de agosto me entregaron los resultados yo hice un examen para ver en que prepa me quedaba ya no? vi los resultados y todo pero el problema es que quedé en una escuela que ni conocía que a mi papá había puesto que era el CETIS 97 pero bueno esa escuela tenía carreras técnicas que a mi no me gustaban que era enfermería bueno si no? de enfermero y ay tiba ay viene explicación del imachi de enfermería de enfermero ay biche imachi otra era administración de la humanidad algo así no? pero esto es que es como contabilidad no? y el otro era construcción y la verdad es que vi el horario y bueno no estaba tan mal el primer trimestre pero todos quedan enfermería y bueno a mi no me gusta ni la construcción ni la administración la verdad es que yo no me considero ni bueno contando ni bueno así ni bueno también dibujando pero bueno ya después de eso pues esto fui una semana no? ya después les dije mi papá no pues al principio si no? les había dicho no pues cámbienme no? pues no al chile como que para estar horas extra no? en una carrera que ni me gusta como aparte de la que más o menos pues si me llamaría la atención fue era enfermería pero dicen que ya en el segundo trimestre tenías que ir a a clínicas y así y ya en el quinto trimestre tenías que ir a unos clínicos a unos clínicos pero ya tenías que cuidar personas limpiarlas bañarlas y así pero bueno la verdad es que algo muy random para mí la verdad es que yo no 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 bueno no no sean lo hago de que lo hago lo hago pero bueno ya x no? bueno ya después de eso pasó la otra semana no? era lunes todavía era una semana desde los que todos entran el 24 todavía me quedan una semana bueno el chiste es que nada más fui a ese lunes y ya no me volví a aparecer en el CETIS vamos a ver el Dark Svastu pues ya no me volví a aparecer nada en el CETIS y si ustedes digan por qué pues bueno cuando llegué mis que me dijeron ya te cambiamos a otra prepa y no puedo decir si no me van a violar pero bueno el chiste es que ya me cambiaron de prepa pero esa si era una oficial la verdad es que no está tan gata bueno de construcción así si pero bueno la verdad es que la neta si estaba mejor el CETIS como que era como nuevo bueno tal vez no sé cómo pero si tenía salones chidos tenía cafetería chida tenía canchas de fútbol chidas la verdad es que si auditorio igual estaba más o menos y bueno si la verdad estaba más o menos pero bueno yo decidí más bien pues ya no me quedo de otra más que cambiarme no y bueno ya entré el típico cuando entré el ay 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 y bueno ya después de eso del martes el miércoles me inscribieron y el jueves me acabaron de inscribir no ya después de ese jueves ya ya fue mi primer día en la escuela nada más que en esa escuela como que estaba más cotizada ya que no sé como que sentí que en ese bueno ya que en ese bueno en mi salón en el que me tocó eran como más cotizado no ya que aparte no los maestros con que les valía madre si se presentaron no ellos venían a dar clases no que en el CETIS nada más perdíamos el tiempo disque presentándonos y todo déjame ponerme ya como conectado y bueno ya nada más perdíamos el tiempo no y bueno ya el chiste es de que de que ya me cambié y bueno y lo malo bueno lo voy a platicar en el CETIS iba de la mañana entraba a las 7 salía a las 2 y ahora cuando en el cambio como había muchos había como 600 personas que se cambiarían a la escuela que yo quería y bueno logré ser de los afortunados pero lo malo es que me quedé pero en la tarde así que por eso no he podido ni hacer nada el problema es de que yo entro a las bueno en vario entre una o dos y salgo a las 8 y ustedes se darán cuenta que no me da tiempo de hacer nada además es que se me ha complicado mucho ya que yo siempre he estado en la mañana en todo siempre he estado a la mañana y bueno y bueno y aparte ya que las vacaciones digamos que tenía una de cuentas titres se podía grabar y todo pero ya me llamaban o así tenía una fiesta y dije o ya no puedo o sea pues ya pero no no y aparte luego como que he querido grabar pero bueno llega alguien llega estamos a medio y llega alguien y pues ya no puedo hacer nada pero ahora sí no dije yo lo porque no porque no ahora ahora que puedo vamos a ver dónde están para partirles el boli típica activa ahora sí que ahora sí que nunca me había cotizado tanto me acuerdo que la vez que ay si me bajó pero es que la verdad es que ya no he jugado nada pero bueno la vez que sí me cotice bueno la que sí sentí mi cotizada fue cuando me pusieron strike que no pude hacer nada durante dos semanas y bueno yo con eso me sentía raro no ya que pues como no ahora sí que estaba aburrido en la tarde o así pues me ponía no a editar así pero ahora como les digo yo ni tengo ni tiempo me levanto bien tarde y nada más me da tiempo de hacer tarea a bañarme y irme a la escuela y así diario no pero eso sí no puedo desvelar ya que ustedes siempre se preguntan y manchín porque no estás conectado en es box sí sí me conectado pero sólo me conecta en la noche o más bien los fines de semana solamente me conecto ya que entre semana es muy difícil que me conecte no pero bueno ay 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 típico me prestaste física ala ala pero bueno les quiero platicar eso no ya que ustedes dirán no pinche y banchín ya ya va a dejar de hacer vídeo pero no la verdad es que si extrañaba esto digamos que ahora sí que el tiempo se te va bien rápido así de volada pero bueno a veces de la rifa el dark es a ver si logra sacar su clutch ay 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 con los que he estado jugando más que nada es el fetal y con los de mi clan que bueno el fetal de vez en cuando no pero con los de mi clan son con los que más he jugado con el omg titan y el ala el kike y el aloja típico vamos a ver si se la rifa el dark es que la no les ha pasado que no le dan ya no les ha dado tiempo así como que de repente es un cambio así exagerado de que ya ni te puedes conectar ni en esbo ya ni puedes ver ni youtube pero antes que yo tú sí eso sí lo ve en la noche no pero bueno esa es la gran la gran la gran razón por la cual le iban chin se ha desaparecido así que si quieren jugar conmigo o así sólo conéctense en la noche acá para para armarlas bien o pez ala ala vamos a ver ya que aparte tenemos quiero grabar un vídeo de como tengo el gta san andrés la verdad es que me recordó bastante ya que yo con mi hermano jugaba siempre íbamos a una internet y jugábamos gta san andrés no en el primer esbox y bueno me gustaba subirme un monte no y aventarme desde el carro así quiero traerles así un vídeo más o menos pero la verdad es que no sé si traérselos o no más seguro que si no pero bueno ahorita me voy a poner a grabar varios vídeos para que ya tengan o por fin mínimo dos vídeos a la semana voy a tratar de ser lo más activo o clutch típico clutch pero nada apenas vamos 22 y llaman ocho minutos digo 21 salas está bien tardada esta partida pero no hay problema vamos a ganar o no manches el otro vean cuánto tiene 1200 y ya 200 nos va ganando por mil puntos a las que no que no bueno y por lo que he visto en lo largo de han llegado a nuevos subs han hecho se han llegado bastante sub pero bueno y se siente raro no que no no vas a la impotencia de que no puedas o digamos de que ya no tengas tiempo o de cuando tienes tiempo llega alguien y te interrumpa medio vídeo y así es lo que hay saúl te odio me mató jojo y bueno eso es la verdad es que es la razón principal de la porque no he subido vídeo pero a veces que si les digo la verdad es que ni me he podido conectar ni nada hasta hasta me dicen el cotizado ya a típico pero bueno y ahora sí no ya ahora sí ya ya reviviendo el canal acá con todo el dinero 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 con todo el flow vamos a ver a la ania vamos a ver cuánta apuesta en la que la ania va a morir luego luego no ni mató ni uno típico super colt va a ser clutch what the fuck luego me tocó ver una partida bien rara donde un bot sí sacó su clutch como que los encontraba y tenía boomer pero al último se suicidó que no verdad a ver enemigo marcado ah no hombre no sé por qué esta partida se hizo bien larga si a mí como que se llama veo y son casi 10 minutos y esta parte se me hace como que va durando dos minutos y ya casi casi ya duró un montón y bueno aparte ya que la mayoría de mes o que luego les pregunto su edad y tienen entre medad y tienen entre menos un año ya que igual apenas fue mi cumpleaños el 25 de agosto sí 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 vamos a agarrar granada a ver si no me parto en el boli hay chalín que trela what the fuck que trance con esto ay yo me lo debía más a mí no ya que yo mira me dieron hasta 95 puntos me lo robé pero a gusto no vamos a ver dónde están los demás no está ya les tenemos que ganar a ver hay ejecución cómo se dice la verdad es que nunca he podido pronunciar hay ejecutión o jaja y ejecución o no sé cómo decirlo siempre le digo hay que jugar hype hay ejecuta y ay 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 que me traba la lengua pero bueno ay 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 que voy a tratar de estar de contactar a la fernanda y al fetal para jugar un poco de gta ya que con ese ay a ver si no lo va a ver si lo mato ya que con esos son los que más me entretienen a jugar gta a jugar todos esos como que me entretienen más no ya que jugar sólo así gears como que pues bueno tal vez si no pero ahora no voy a tratar de conseguir de siempre estar así como haciendo colaboraciones o con los de mi team o así como tratarse trollear o así así que espero en próximos vídeos ya de gta de todo la verdad es que ya ya va a preparar no ya habiendo rizoco voy a tratar de organizarme ya que igual en la en la prepa como que se me ha complicado un poco ya por mis libretas y eso ya que como no no estoy tan bien organizado vamos a ver si mato a alguien con la granada granadio ojalá ganemos por favor no no mate a nadie que no hay otra vez el saúl saúl te odio si ves esto nombre es pleito ponia y nos nos ganaron qué pedo ay 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 se ve que esta partida de base de estar competitiva ya que aparte no ha tocado con el estado jugando hay hay ejecutión bueno este se ejecución no pero cuando estado jugando hay ejecutión agua bueno creo que si es que no tienes ni que estoy diciendo pero pues ni modo que diga hay no pero bueno si es eso la verdad es que me he encontrado bastantes planes y pues bueno con logrado conseguir retas y así pues la verdad es que luego se ponen como de muy agresivo no luego no saben jugar y usan pura retro y así y por lo voy a tratar de hacerlos enojar no para ver para que vean sus reacciones no de los otros planes de cómo se enchilan como no aguantan bala pero nos vemos hasta la próxima es en que nombre es y más chido esperen nuevos vídeos le mando un pinche besotan al yoyopa y ya estoy de regreso claro que si nenes la neta de lo chido es que igual la fuerza ya tuve el titán vamos a intentar matar a alguien aportando renoop pero es lo chido de este juego no de que si tienes el titán o sea todos tienen oportunidad de escoger el titán por igualdad y así pero primero le voy a partir el voliente como ay 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 corre corre me va a explotar a mí ay corre corre manchil ay 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 lo mal es que si te quedas y te explotas